Música ¿Cómo están? Bienvenidas, yo soy Karen y muchas gracias por pasar a ver este video Hoy vamos a hacer un look, me van a acompañar arreglándome porque hoy voy a ir a cenar Entonces pues todavía no sé bien el look que voy a hacer Voy a estar utilizando algunas cosas que pues como que me dieron ganas de usar No precisamente son nuevas, hay algunas cosas que son nuevas Hay de alta gama, hay de baja gama, hay de todo un poco Después quiero que me acompañen Antes de que vayamos no se olviden de seguirme en mis redes sociales Estoy como soy Karen Goop Y no se olviden tampoco de suscribirse aquí al canal Porque estoy subiendo lunes, miércoles y viernes A excepción de que algo extraordinario pase Pero siempre es lunes, miércoles y viernes Entonces aquí no nos aburrimos Vamos al video Debido a mi luz de atrás Entonces ya se ve muy bien Voy a empezar con el primer Covergirl Outlast All Day Y este primer me encanta Y lo he dicho siempre mil veces en todos mis videos Que me gustó un buen porque sí siento que dura un poco más el maquillaje No sé qué es Y es como tipo cremita, no es como tipo silicón Y se lleva muy bien con mi piel grasa Entonces siento que este es un producto que pues está bueno Aparte está muy barato Ahora también vamos a aplicar un poco del primer Professional de Benefit Este ya tengo un tiempo con él Por eso está como medio sucio Me encanta porque te ayuda a disimular los poros En realidad no es una cena así como muy formal y así Sino es como, es una cena porque es el cumpleaños de mi papá Entonces pues vamos a hacer un look Fíjense que todavía no sé O sea lo único que sé de look Es que quiero usar un lipstick Tengo dos opciones Uno que es como vino O uno que es rojo Obviamente ustedes ya van a saber qué es lo que usé Porque ustedes pues están viendo este video Ya van a saber, ya habrán visto la imagen Ya van a saber cómo voy a quedar Pero vamos a ver por cuál me decimos Ahora, de base creo que voy a utilizar la Colourpop Estaba pensando en utilizar la Maybelline Fit Me Pero sí quiero un poquito como de más cobertura ahorita Como para que se vea bien Entonces voy a echar dos pumps Esta es la base por si no se las enseñé Tengo una reseña de esta base en el canal Por si no la han visto Se las voy a dejar Voy a dejar sugerida la lista de reproducción Para que puedan ver todas las reseñas de bases que he hecho Reseñar bases es algo que me encanta Me encanta full He encontrado que me gusta Me emociona mucho No sé Como que los labiales Las máscaras de pestañas El iluminador Y la base de maquillaje Como que es algo que siento que Que es como lo que más me gusta del maquillaje No sé, como que me llena de vida No sé Voy a empezar a difuminar un poco la base Con mi esponjita de Real Techniques Estas para las chicas que están aquí en México Las venden en Liverpool Entonces Una chica me comentó que ella ya había encontrado Que venden también el set de dos El que viene como con dos de estas esponjitas Que le sale un poquito más barato Que comprarlas como por separado Pues también puede buscar en Liverpool Puede ser en físico o en quien de línea También he visto que las venden El precio no está mal Son baratonas Entonces bueno A mí me gustan mucho Son muy suaves Quizá no tan suaves como una Beauty Blender Pero hace el trabajo bien Difumina bastante, bastante bien la base Ahora de corrector voy a utilizar El Maybelline Fit Me Este es en el tono 20 Sun Y siento que es un tono Que me queda bastante, bastante bien Este corrector lo utilizo Cuando no quiero como una cobertura Súper extrema Ustedes acuérdense Que yo uso lentes normales Entonces pues no O sea como que siento Un como beneficio que tienes De utilizar lentes acaso Es que a lo mejor te difumina Un poco como la ojera O como Como esta parte pues Entonces Hay algunas veces En que cuando uso mis lentes normales Prefiero utilizar este corrector Porque siento que le da como Más luminosidad A la parte de abajo de mis ojos O sea como a la piel Como que no se ve seco O sea como que siento que se ve natural O sea no se ve como que tengo una plasta Ya saben Quería hacerles un video De usando mis favoritos Como los favoritos De los favoritos O sea como mi top Lo que usaría pues O sea como Como el maquillaje Que me encanta Pero Como que me dieron ganas De probar como otras cosas No sé si les ha pasado Que tienen maquillaje O sea que tienen como Más de una cosa Por ejemplo No sé Tienen dos mascaras de pestañas Y a veces les dan ganas De utilizar otra Aunque sepan que Que la que no están Que les sepan Que la que no van a usar Es su favorita No sé Y me dieron ganas De utilizar como otras cosas Entonces dije Vamos a utilizar otras cosas Yo creo que El de los favoritos Favoritos Se los voy a grabar mañana Aprovechando que ahorita No me he puesto el polvo Quiero hacer un poquito De contour Y un poquito de bronzer O sea la verdad Es que lo quiero Súper súper leve Con el NYX Wonder Stick Este es en el tono Universal Me parece No Medium Tan Y bueno La verdad es que De este lapicito De un lado Tiene como la parte Como para el contour Que es la que estoy utilizando Y en otra parte Tiene como la Para iluminar La de iluminar La verdad es que No me encanta nada No la uso jamás O sea como que Siento que se ve rara La otra No sé Como rara No me encanta Entonces Prefiero nada más Utilizar la parte Del contour Y lo que me gusta Es que nada más Le da como un ligero O sea como Como un tinte ligero Pues porque O sea no quiero utilizar Tal cual el bronzer Porque siento que Muchas veces Se me va la mano O sea Me pongo más bronzer Del que debería Y pues no O sea como que Ahorita y en la noche Siento que luego No está tan cool Antes de que se me olvide También lo voy a aplicar En la parte de la nariz Si bien no lo voy a poner Hasta arriba Por el tema de los lentes Lo voy a poner un poco Como aquí abajo Nada más como para darle Un poquito de definición A la nariz Para que no Se vea como muy ancha Ya saben No siempre hago este paso Algunas veces ni lo hago Pero cuando me estoy Como arreglando más Si me gusta Porque siento que le das Como un poquito más De definición A todo el rostro en general O sea las mejillas La nariz O sea ya vieron O sea como que se ve Como un poco Como diferente Como a lo mejor Un poquito más flaquita No exagerando Obviamente Y al rato Con el iluminador Le vamos a dar Como le vamos a terminar De dar esa definición Ahora rápidamente Vamos a sellar El maquillaje Con el Colourpop No filter Setting powder Y este polvito Me ha gustado mucho Digo a pesar de que Es un poco como Como un poco Especial En el sentido Que como es polvo suelto Es como más difícil Algunas veces De utilizar Por ejemplo En el auto Y así Me ha gustado Siento que te da Como un aspecto Como muy Liso En la parte De aquí abajo Ahorita me estoy Volviendo como A esparcir Como el corrector Para que no se vaya A No se vayan a hacer Pliegues feos Y que nos vayamos a ver Como 10 años Más viejos Y voy a tomar Otro poco Y ese otro poco Lo voy a poner En esta parte Para que la base No se me vaya Hacia los pliegues Digo esta base No se me va No se junta Como en los pliegues De la boca Pero por si acaso Vamos a sellarlo aquí Y ahora un poco Con esta brocha Que es un poco más grande Voy a estar sellando Todo el resto Del maquillaje Con el Wet n Wild Photo Focus Pressed Powder Este es en el tono Golden Tan Y a lo mejor Este tipo de polvos A veces te suma Como un poquito De cobertura Sobre todo Como en la parte De las mejillas O en la frente A mi me gusta mucho Porque además De que es como Súper delgado Súper fino Siento que No tiene flashback Eso me encanta Es de la línea Photo Focus Justamente de Wet n Wild Que es la que decían Que no tiene como Flashback Ya saben que te toman foto Y apareces como Una persona blanca Llena de polvo Eso lo odio Con todo mi cera Si soy cero Y obviamente No es recomendable Para cuando vas a salir En la noche Porque claramente Van a ver muchas fotos Digo O si vas a cenar Y no tomar muchas fotos Está raro Está raro Bueno Ahora Para el blush Voy a estar utilizando Este NARS Mini de Orgasm Que ustedes saben Que este blush Es súper icónico Súper popular Súper lindo Es como ese tono Rosita Pero como con Destellos doraditos Voy a estar utilizando Esta brocha Súper X Pero me gustó Porque es como muy Como fluffy En la parte de abajo Como que no Como que no funciona eso Pero Como que Quiero un poco De blush Voy a ver que tal Como que me dieron ganas De utilizar este Listo Saben que Como que medio He encontrado No sé A veces siento Que el blush De NARS Como que Me enfatiza Como la textura De la piel No sé Súper raro Rarísimo Rarísimo Espero Digo Ahí se dan cuenta Que no siempre Por ser alta gama Va a funcionar Como súper bien Bueno Ahora De iluminador De iluminador No sé Me estoy viendo Tentada Como el blush Tiene como un poco De destello dorado No sé si utilizar El de Becca Que es el que siempre He estado utilizando O este Que siento que está Como un poquillo Abandonadito Este siento que está Súper bueno Para la noche Porque es como más Como más fuerte Son Ya saben Como yo creo que voy a utilizar Este Que me estoy haciendo La loca Desde que Se me ocurrió Grabar este video Dije Tengo ganas de grabar Tengo ganas de utilizar Cosas que no he utilizado Como tanto Tanto O sea No como mi maquillaje Como de diario Ya saben Entonces pues ya Ya estamos en esto Ya vamos a utilizarlo Entonces Y es que miren Que bonito Se ve Este iluminador Ahora para los ojos Voy a estar aplicando Soft Glam Quiero Como todavía no me decido Que labios quiero Yo creo que va a ser el rojo Pero todavía no sé Quiero ponerme solamente Poquititas sombras Como para darle Definición Al párpado Para que no se vea Como de No sé Para que no se vea Como rarito Ya saben Entonces Bueno voy a aplicar Un poquito Estoy utilizando La sombra Burnt Orange Que ya vean O sea es la que más Utilizo de todas De verdad No saben Esta paleta de sombras Cuánto la he utilizado Neta Me encanta O sea Me encanta Me encanta Es una paleta de sombras Que siento que es como muy Como algo básica Pero como que tiene todo No sé Como que Como que tiene De todo Si eres una chica A la que le gusta Como que Los colores neutros Y así Ay No sé Me encanta Tengo también una reseña En el canal Les voy a dejar también El video sugerido Para que lo vean Hago swatches Y hago dos looks Con esta paleta Listo Yo creo que con Este colorcito Queda También lo apliqué En la parte de abajo De aquí Para darle también Como un poquito De definición Un poquito De volumen Algo así Ahora Antes de continuar Con todo lo demás Me gusta mucho Empezar a sellar Como mi maquillaje Sobre todo La parte del rostro Entonces voy a estar Utilizando el Milani Make it last Y este he encontrado Que me sirve mucho Que si ayuda A mantener El maquillaje En su lugar Entonces vamos A aplicar Ahora Para la parte De las cejas Voy a estar Utilizando Este lápiz De cejas De abón De la marca Mark Y dice Que el tono Es soft brown Es nuevo No lo he abierto Lo pedí justo Junto con la base También hice una reseña De la base Si no la han visto Se la voy a dejar Está dentro De la lista De reproducción De las reseñas De bases Y digo Sé que es un poquito Arriesgado Como andar probando Cosas Cuando vas a ir A una cena Cuando pues obviamente Deberías estar Utilizando Lo que sabes Que te sirve Y así Pero bueno Pues No sé Si se dan cuenta Es de esos lápices Que son como Como un lapicillo Como muy delgado Pero de esos Que son como para dar Dar forma Lejos de Como poblar la ceja Son para dar forma Me imagino un poco Como el Gimme Brow No Como el Deep No Si Gimme Brow Creo de Benefit Que igual Tiene como el mismo Estilito Vamos a ver Qué tal El tono Según yo lo siento Bien Creo que no soy Tan Fan O sea No soy fan Como por la fórmula O sea Como que La fórmula Se me hizo Como muy Como muy Tipo cera No sé Como que no No me gustó Nada Nada me gustó Pero pues ya no Me la puedo quitar Tanto Entonces más bien Voy a estar utilizando Mi pomada De Ardell Este es en el tono Dark Brown Y lo voy a estar Utilizando para Ahora sí Darle un poquito Más de definición A mis cejas Y para que Podamos arreglar Este desastre No podemos hacer mucho Por esta ceja Pero bueno Y ahora voy a estar Utilizando un poquito Del Brow Precise Fiber Volumizer De Maybelline Hice también Un video Comparando este Con el de Benefit Y Se van a sorprender Con el resultado Este me gusta Mucho Porque además De que le da Volumen Lo Lo O sea Fija como las cejas Bastante Bastante bien Y la ceja Como medio Fluffy ¿Ya vieron? Digo No se fijen Como en la ceja Claramente quedó Súper mal Por el tema De lápiz Pero bueno O sea ¿A quién me manda Andar probando Maquillaje nuevo? Bueno chicas Sigamos con todo esto Voy a estarme Haciendo Un delineado Muy 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 Sutil Muy pegado A la parte De las pestañas Voy a estar utilizando El Maybelline Curvy Tooth Que es este delineador Que está como Como inclinado Raro Este delineador No tiene como Gran duración Pero a mí me gusta Mucho utilizarlo Porque siento Que es muy fácil Hacer como Los trazos Y no me desagrada O sea Me gusta Me agrada Se acaba de Arruinar Esto Vean 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 Ahora para las pestañas Voy a estarme Enchinando las pestañas Y voy a estar utilizando Esta máscara De Lancome La Monsieur Big Y esta Yo he escuchado Muy buenos comentarios Solo la he usado Una vez Y no es como Que me he super sorprendido Me super fascinó Entonces Pues vamos a darle Una segunda oportunidad Esta es la versión Regular No es la versión Contra agua La que es contra agua Es como azulita Y ahora sí Ya me decidí Voy a estar utilizando Unos labios Bueno un tono De labios Como mora Entonces Voy a estar utilizando Este Milani Ay no me acuerdo Como se llaman estos Son los regulares Los que son así Y este es en el tono Brandy Berry Es el tono 49 Se supone que tiene como O sea es como Mora y tiene como Un poquito de brillitos Y se ve como Súper oscuro Pero no se preocupe No es como Tan oscuro Y siento que Se va a ver Muy 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 bien Listo Si ven Se ve como Muy oscuro El tono Pero es porque Tiene como Unos pequeños Como destellos dorados El lipstick Pero es algo Que no me molesta Y que me gusta Porque siento que Cuando vas A un lugar de noche Como que siento Que se ven mucho más bonitos Como estos tipos De tonos Como que Resaltan más Como no se Como que se ven Muy muy bien Entonces Bueno chicas Así es como se ve El maquillaje terminado Espero que les haya gustado La verdad es que fue Muy básico A lo mejor ustedes van a decir Ay no se Me imaginaba un smokey O algo así O sea La cena no es como Tan formal Tan Ya saben Como para hacerme de cacar Y super smokey Y sobre todo Porque me estoy empezando A arreglar Y son las 7 de la noche Entonces pues también Como que siento que Ay como que Me gustaría mejor No pintarme Para que O sea como que Nada más voy a estar Utilizando super poquito Tiempo este maquillaje Y tampoco quiero Como algo tan cargado No es como que Tengo como el mood De algo tan cargado Entonces pues Nada chicas Espero que les haya gustado Mucho este video Y pues todos los productos Que utilicé Comentenme si ustedes Ya han utilizado Algunos de los productos Que utilicé O cual les gustaría probar Y bueno pues Nos vemos en el próximo video Les mando un beso enorme Mua Mua Mua